Los casos de COVID-19 podrían ir incrementando, por lo que se debe de continuar con el uso de las mascarillas y demás medidas sanitarias para evitar más contagios, dijo el diabetólogo Antonio Somarriba. Existen muchos pacientes que han sobrevivido al coronavirus, que han estado en situación grave y que ahora, que ya andan en la calle, pues se les ha ocurrido relajarse un poco. No hay que relajar las medidas para ninguno, para los que no les ha dado COVID y para que ya les dieron COVID, tienen que guardar las mismas medidas porque existe la posibilidad enorme de que exista un segundo rebrote. Esto todavía no se ha acabado. Recuerden ustedes de que las proyecciones mundiales abarcan hasta más de dos años, por ejemplo, estar en esta misma situación. El mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado y tienen que buscar cómo cambiar esa actitud de andar por todos lados sin medidas de protección. Como usted mismo lo dijo, muchos ya no usan mascarillas cuando hubo un momento dado que todo el mundo andaba las mascarillas. Ahora tienen que usarlas, no andar en eventos públicos, eventos públicos que pueden aumentar el contagio, menos sin mascarillas, lógico. De hecho, muchas instituciones como la Iglesia Católica ha hecho medidas en las cuales, en vez de ir a las procesiones, en vez de ir a la misa, se lo da por televisión. Es una medida espectacular porque evita la aglomeración de personas en un solo sitio. Entonces, no hay que relajar porque es evidente de que viene un segundo brote. Soma Riva recomendó que personas con enfermedades crónicas tienen que cuidarse ante el COVID. Las enfermedades crónicas ya por per se son una alteración de toda su economía como ser humano. Entonces, para los pacientes diabéticos lo ideal es mantener los niveles de glucosa controlados. Es decir, que amanezca en la mañana lo más cercano a 100 posible, 100 miligramos por decilitro posible. Después de comer a las dos horas, que esté lo más cercano a 140. Que tome su medicamento, que sea pertreche de medicamento porque también pueden escasear. Para que siempre tengan en su casa el medicamento de la presión, el medicamento de la diabetes, el medicamento del colesterol. Todo eso tienen que tenerlo y programarlo por lo menos tres meses para que no les falte. Porque mientras más controlado esté el paciente, más defensas puede tener ante un coronavirus que es terrible. Es una enfermedad que te puede matar o si sobrevivir dejar secuelas muy graves. Sobre todo en los pacientes diabéticos. Noticias 12, Darlene Tellez.